¿Ves esa higuera? A ver, ¡pum! ¡Te maldijo hoy! ¿Ya ve? ¡Qué suave, ¿no? ¿Quieren ver algo más? A ver, una vaca. A ver, ahí, en ese campo hay una vaca. ¿Quieren ver algo más? ¡Pum! ¿Está bueno, no? A ver, ¿quieren ver algo más? A ver, ese cuate con la playera América. A ver, no, 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 no. Broma, broma, broma. Broma. No, siempre Cristo Jesús andaba con propósito. Dile a tu vecino propósito. ¿Cuál fue el propósito entonces de Cristo Jesús? Uno, la higuera seca representaba una necesidad común o un reto en la vida que podemos conquistar con nuestra fe. Repito, la higuera seca representaba un reto, una necesidad común en la vida que tú y yo tenemos necesidades, tú y yo tenemos retos. Pero Jesús estaba enseñando que con tu fe tú puedes conquistar o vencer los retos de la vida. Alabado sea Dios, ¿qué haces cuando tienes algún reto? ¿Permitimos que los retos nos dominen o nosotros los dominamos a ellos? ¿Qué hacemos nosotros cuando hay retos, cuando hay dificultades, cuando hay escasez, cuando hay problemas en la vida? ¿Tiramos la toalla? ¿O con nuestra fe podemos conquistar, con nuestra fe podemos salir adelante de los retos y problemas que hay en la vida? Ahora, anoten eso, anótelo. ¿Cómo hablamos de los retos tiene todo que ver o determina si vas a recibir tu necesidad suplida o no? La forma en 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 la forma Todo de falta de los problemas con esto en la escuela, gobierno, en la iglesia, en la familia, el trabajo, habla mal de sus patrones, de su jefe, habla mal de todo Y por eso no están saliendo, adelante ¿Estás atado con deudas? ¿Estás atado con miedo? ¿Estás atado con enfermedad? Aquí encontramos algo muy poderoso, Jesús dio un ejemplo de como la fe obra o como la fe está enlazada con la declaración de tu boca Jesús, anoten eso, Jesús maldijo la escasez en su vida Él maldijo la falta en su vida Pobreza, falta, escasez, enfermedad, todo lo que no es de Dios es una maldición Gracias por su entusiasmo Si no pueden decir amén, por lo menos digan chihuahua A veces simplemente toleramos las circunstancias, la falta que hay en la vida pensando que es normal La falta, escasez, no es normal a los que conocen a Dios, a los hijos de Dios Nunca encontramos escasez, ni falta, ni enfermedad, ni pobreza, ni miedo en el plan original de Dios El plan original de Dios fue un plan, una vida de plenitud, de gozo, de abundancia, de salud Así fue su plan en el original Pero hoy en día a veces estamos simplemente tolerando las cosas, aguantando las cosas Pensando pues que es de Dios y que a lo mejor Él tiene algo que ver en eso Y que este no sé, lo tengo que aceptar como si su voluntad Y de plano que nunca salimos adelante Alabado sea Dios hay buenas noticias Que la palabra nos da y Cristo nos dio un excelente ejemplo Que con tu fe tú puedes salir adelante ¿Cuántos quieren salir adelante? ¿Cuántos quieren salir de un nivel a otro nivel? De gloria a gloria ¿Cuántos creen que este año va a ser el mejor año de tu vida? Mejor que 2009 Y mejor que 2008 Y mejor que 2007 Que este año estamos esperando lo mejor que Dios tiene para nuestra vida Aleluya con tu fe Tu fe tú puedes salir adelante Me encanta lo que dijo Kenyon La confesión La confesión construye el camino en donde la fe puede transportar su carga fuerte Aleluya Ahora la clave comienza en el versículo 22 La clave de tu fe comienza en el versículo 22 Confiando en lo que Dios quiere hacer en tu vida Jesús dijo en el versículo 22 Respondiendo Jesús les dijo Ten fe en Dios Repiten eso conmigo Ten fe En Dios Dile a tu vecino Ten fe en Dios Dile a otra persona también Ten fe en Dios Ahora ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir tener fe en Dios? Bueno yo creo que es importante pastor Tener fe en Dios Ok ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué significa tener fe en Dios? Pues es que yo creo en Dios Ok Pues también los demonios Amén Chihuahua Los demonios creen Bueno yo creo que es importante tener confianza en Dios Ok ¿Qué quiere decir tener confianza en Dios? ¿Qué quiere decir tener fe en Dios? Tener fe en Dios es mucho más que simplemente creer que le hay Es mucho más que creer que Dios es todopoderoso El creador del universo Que Dios es Dios Que es un Dios de amor Ok ¿Pero qué más significa tener fe en Dios? Tener fe en Dios significa mucho más que creer que Dios existe Es también creer y confiar en su carácter Su naturaleza Su palabra Su integridad Lo que tú traes en tu mano es su voluntad La verdad es que Dios no tiene dos voluntades No hay una voluntad en el cielo Y hay otra voluntad aquí en el mundo No Hay una sola voluntad Y lo que tú tienes en tu mano es su plena voluntad Jesús mismo dijo que el cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras nunca, nunca, nunca pasarán Tú puedes confiar totalmente en eso Y lo que tú tienes en la mano Ahora El reverendo Hagen dijo lo siguiente Que la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida Repito La fe comienza Cuando empieza la fe Cuando la voluntad de Dios es conocida La verdad es que tú tienes en tu mano su voluntad Pero si no tomas tiempo Descubriendo, leyendo, viendo ahí Lo que es su voluntad para tu vida Nunca vas a aprovechar de sus bendiciones Están demasiado callados en este auditorio Ahora En el Antiguo Testamento Ahí tenemos varios nombres de Dios Y los nombres hablan de su carácter Hablan de quién Gracias por ver el video